¡Hola! Hoy vamos a hablarles en el telediario de una bomba que han puesto en un edificio, en una oficina específicamente, porque estaba cansado un hombre de que le explotaran y que se tirara todo el día trabajando. Así es, ahora les vamos a dar paso con nuestra compañera que se ha desplazado hasta Barcelona para hablar con el único superviviente. Muchas gracias García. Hoy nos encontramos junto al señor Ignacio, uno de los supervivientes del atentado de las oficinas. Buenas señor Ignacio. Buenas. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy mal porque yo estaba durmiendo y de repente oí como una bomba y ¡pah! Así, ¿sabes? Y todo el mundo corriendo ahí. No sé, tío. Estoy bien mal. Muchas gracias por los detalles señor Ignacio. Devolvemos la conexión. Bueno, pues ahora les vamos a dar paso al tiempo. Hola, muy buenas. Gracias Federico García. Hoy, bueno, hoy va a empezar unos grandes chubascos por el litoral catálico que van a ir bajando hasta el sur de España. Va a haber un tiempo soleado en el centro y sobre todo en la parte de Cataluña. También en Portugal va a haber fuertes chubascos y el viento va a atacar con fuerza el suroeste de España. No nos olvidemos de las preciosas islas en las que van a tener un día soleoso y os recomiendo que vayáis de vacaciones. Gracias y os paso con Federico. Bueno, pues ya nos despedimos. Recordad que podéis seguir las últimas noticias en nuestras redes sociales y muchas gracias por vernos.